Hola, yo soy Arroa M. Carolina, hoy yo soy Viceministra General Tiki. Quiero contarles que en Colombia hay 2.9 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Más de 1.200.000 personas son ciegas, más de 500.000 son personas sordas y cerca de 340.000 tienen discapacidad cognitiva. Cine para Todos es un espacio de entretenimiento y cultura incluyente que les permite a las personas con discapacidad visual, auditiva o cognitiva disfrutar gratuitamente de funciones de cine accesible en 12 salas en 12 ciudades del país, en los puntos Vive Digital y en los puntos Vive Digital Plus en 25 municipios. Mi nombre es David, me gusta venir al cine, la película me gusta muchísimo verla, me encanta el cine y aquí he aprendido mucho. Estamos viniendo hace seis meses al cine acá, Cine para Todos. Me encanta venir porque él se ha despertado mucho, a él le gusta mucho interactuar. Hoy uso las gafas que también le sirven muchísimo para ese problema y le fascinó. O sea, él está feliz y yo también de ver cómo se ha despertado y cómo le gusta venir para compartir con todas las personas con diferentes discapacidades. El material humano y las personas que están ayudando en estos espacios son fundamentales y me han parecido muy importantes para uno poder acceder a estos espacios. La ayuda técnica, por ejemplo, los audífonos, los guías que le colaboran a uno para ubicarlo, las indicaciones de cómo manejarla, los audífonos, de cómo graduarlos y todo. Es una ayuda muy importante para poder uno hacer partícipe de estos eventos. La experiencia que tuve al haber venido aquí al cine para todos fue muy, muy, muy chévere. Me ahorré inclusive de preguntarle, por ejemplo, a mi familia qué es lo que está pasando, dígame qué pasa. No porque el narrador describe muy detalladamente lo que está pasando en esos momentos. Entonces uno se ahorra esas palabras o esas preguntas con lo que le están narrando. Entonces me pareció muy chévere y es la primera vez que yo vengo. Espero y quiero seguir participando de estos eventos. Cine para todos ha permitido a más de 37.200 personas con discapacidad, amantes del séptimo arte, disfrutar de 52 películas accesibles en 311 funciones, impactando a más de 10 departamentos del país. Cine para todos es inclusión en ciudad y también en región. Yo me despido. Yo soy Arroa M. Carolina. Hoy usted un abrazo digital para todos.